Hoy en Full Gas, la moto más rápida del mundo Un sueño para todo el colombiano Mi moto, la moto más linda del mundo La Yamaha R1, al paredón Hi guys, my name is Eric Sonaria, this is Full Gas, welcome perritos Yamaha R1, tenemos una clásica, una moto bastante vieja, una 2006 Tiene un problema gravísimo, digo que todo es lógico como toda deportiva la posición La posición de manejo es una mamera ¿Por qué? Por la inclinación de la espalda, esto es una moto de carreras No piensen que esta mierda es una moto para la ciudad Si la tienen para la ciudad y usted los ve a todos los barbimoteros con las motos guardadas Porque les duele la espaldita El asiento es durísimo, esta mierda no estoy en Paraná Mucho menos la de atrás, vea esa vaina Mire, mire, esta mierda, me toca salir de alta fuerza, mire Me salió un trasero La única forma de que alguien se agarre esta moto es de aquí Ya, realmente es una moto bastante incómoda Les voy a dar un secreto La tarjeta de propiedad dice que es para una sola persona Si uno ande con dos personas, deshace el volar los retenes ¿Ya? ¿No de la sabían? Tiene un problema malísimo que sale de la Yamaha R1 Pero es muy malo Es la corona y todo el sistema de recarga de la batería Sale pésimo Pero pésimo es que salió de fábrica malo A mí me tocó cambiarlo a los 20.000 kilómetros Porque me dejó varao, me dejó botado Que grúa, que eso es una falta de confianza Que le genera a uno mismo la moto Y es una moto de mil centímetros cúbicos Aquí me iba yendo de jetta Sí, sí, me caí Pero vea, me caí Pero realmente cuando uno se cae en esta moto no sale tan costoso ¿Qué es el problema? Algunas piezas están en Yamaha Que es algo digamos que bueno de Yamaha Pero como toda moto de alto cilindraje Usted no consigue los repuestos en Colombia Tiene que importarlos Sigüeña, les casquetes y el astoso Tiene importarlo de Estados Unidos O muchas veces Yamaha no los tiene Y le toca traerlos desde Japón Tres meses usted esperando un repuesto Entonces eso es súper complicado Entonces eso es que el camarógrafo de Yamaha Entonces esa vaina lo deja usted sin moto tres meses Imagínese Y toda esa plata metida en una moto para que se le demore todo eso Pues el que espera tener una moto rápido Y ahí sí como le digo Fuera que uno se la haya tirado Pero es un repuesto de ella misma Eso no me gusta para nada Oiga, tornillería Lo de esta moto es de medio giro Usted coge esta moto y la hace así Y se le quita O sea, estos caranajes son muy fáciles de robar Ya les di un secreto Tiene una iluminación Hablaba yo de las 200 Pero mire, mire las lámparas Sí, está vuelta a mierda Yo lo sé Pero es que lo que pasa es que yo la moto sí la uso Entonces tiene un problema las lámparas de todas las Yamahas Así digan que no Es porque no las sacan a la calle Cuando usted las manda a lavar A todas las Yamahas se les mete el agua a las lámparas Y eso es un problema muy grave que tiene ya el de fábrica Porque las lavan por acá y por acá atrás se les mete el agua Pero igual se desecan y Pero no debería meterse el agua Busquemos calidad, ¿no? Estamos hablando de calidad Eh, otra cosa El consumo El consumo de las Yamahas Renault no es una cosa salvaje Sobre todo esta Consume más o menos 40 kilómetros por galón Entonces imagínense Usted estar echando gasolina Si se va de viaje Cada 140 kilómetros Tiene que volver a tanquearla Es muy poca distancia para tener que volver a tanquear Si usted se va Cuando usted sale de la ciudad y se va de viaje En vez de usted estar mirando la carretera Estás buscando una bendita bomba Entonces usted a todas horas estresado Se me va a acabar la gasolina ¿Qué haces? Oh Dios mío Sí, hágale Y hágale Y entre más le haga pues más le consume Otro problema que tiene Estas motos mil centímetros cúbicos Acaba muy rápido la llanta trasera Esta llanta S20 Me dura aproximadamente 4.500 kilómetros Imagínense Cuesta 500 mil pesos Súbele Y otra cosa Cero ayudas No tiene nada de ayuda electrónica Esto es un animal suelto Cuando usted lo coge Tiene 185 caballos libres En esto en primera Primera en la aceleración Si usted no sabe acelerarlo Se va de culo Mientras que ahora la tecnología hace Que usted ya regule la aceleración El tablero ¿Qué tiene el tablero? Es un tablero muy sencillo hermano Yamaha efectivamente Si no se invierte en nada de tiempo En un tablero Usted ve todas esas motos Suzuki Velas Jitzer Honda Una Ducati Tiene esta presentación Usted ve ahorita El tablero que sacaron Para la última modelo de la R6 Y es el tablero de la R1 2012 O sea entonces no se inspiraron en nada Este es el mismo tablero Que tiene la R6R La anterior R6R Y es un tablero muy sencillo Con dos opciones Dos botones Mueve esta temperatura Y muestra una que otra opción De distancia Los trips Y no más No sirve para nada Y la hora Entonces no tiene absolutamente Nada de funciones Usted puede regular pues Internamente Hasta que punto Se le ilumine el limitador Todo ese tema Pero no sirve para nada más O sea si usted ve a una manera En esta moto Sentado en un semáforo Mariqueando el tablero Esta es haciéndose marica Porque no sirve para nada ¿Si? Eso es algo muy sencillo Que trae la moto Realmente una de la moto Es hacer netamente motor Y full gas Nada más Los frenos El freno delantero Es muy fuerte Es una ventaja Pero el mojado Es un problema Dijo de Porque cuando usted va a ir Porque cuando usted va a ir mojado Y oprime el freno Los frenos son muy fuertes Y como no tiene ABS De una se le bloquea La llanta delantera En curva Adelantando En carretera Sobre pintura Es un peligro O sea Yo me fui Yo me caí una vez Bueno me caí dos veces Porque yo en ese momento Yo tenía un hinchado 50 Y pase a esta Y dije Ah no Es la misma hinchado 50 Y cuando la accederé Para el suero Entonces mucho cuidado Con eso Con estas motos Ojo Tienen que tener mucho cuidado Con altos cilindrajes Sobre todo Yamaha Que no trae ni mierda de ayudas Nada Entonces usted tiene que tener mucho cuidado Eso es un mensaje Para todos los que Trabajan en Yamaha Dejen de decir Que la moto Es la última en tecnología Porque la R6R Y estas motos Tanto la Crossplay Son un diseño del 2006 Entonces dejen de hablar Tantá En general La moto es muy buena Yamaha Presenta unas motos Excelentes En altos cilindrajes Hechas en Japón Ya hay altos cilindrajes Acá en Colombia Gracias a Dios No ha metido la mano De ensamblar nada Entonces pues Se ha logrado Que estas motos Que son viejas Tengan un reconocimiento Porque los repuestos Aún se consiguen No como otras marcas Realmente es lo único La moto es muy buena Resistente Y lo digo yo Que la hago como a rata Pero hay que tener cuidado Muchachos Hay que cuidarlas No sean tacaños Con las motos Yo he visto muchos De altos cilindrajes Que las dejan abandonadas Ni lubrican cadena No hacen nada No les importa la moto La moto de altos cilindrajes Es de cuidado Salen muy buenas Aguantan mucho kilometraje Como un carro quizá Pero tienen que meterle plata Si la moto le pide Póngale la plata Y de una Y verá que no se les va a dañar Ni el motor Ni nada ¿Compraría usted Una Yamaha R1? Si usted me pregunta a mí Lógico que le digo que sí Huevón Porque no es que es mi moto Yo no la vendo Yo estoy enamorado De esta máquina Para mí Es la mejor R1 Quizá con la 2008 Y ahí para adelante Se enfatizaron mucho En tecnología Quizá ya solo uno compra Después tecnología Pero motores Motores resistentes Estos animales De estos diseños Son Yamaha De resto nada más Traiga su moto Si su moto es muy chimba Que su moto es una berraquera Tráigala acá Nosotros se la ponemos a llorar Si hasta yo pongo a llorar Mi moto Porque pues tiene sus cosas malas Todas salen malas en algo Los esperamos acá En full gas Y se la ponemos a chillar A llorar A chillar Como una nena Así como estos videos Van a ver muchísimo más Aquí en Haciendo Llorar Y en el paredón De full gas Acá en la descripción del video Les dejamos todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter Los invito a que ingresen A todas las redes sociales Estén informados Que de todo lo que pasa En el mundo de full gas Y estén enterados De todo lo bueno Lo malo Lo pésimo Lo perverso Lo asqueroso De las motos Solamente aquí en full gas Suscríbase Aquí en la ventanita Aquí abajo señor Si usted tiene todo Despistado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto no es Facebook Esto es YouTube Idiota Entonces mire Usted tiene acá Usted abajo Ve un cuadrito rojo Que dice Suscribirse Le da click ahí Inmediatamente queda suscrito Hay una campanita Toda ridícula al lado Le da sobre la campanita Eso le quiere decir Que usted No tiene que hacer nada YouTube le va a decir Acabado de subir un video Full gas Entonces usted llega Y le va Oh que interesante No tiene que hacer nada Ni buscar el video Eso le facilita un poco más La búsqueda Suscríbase Muchísimas gracias Por el apoyo A todos los que me han apoyado A todos los que me dieron llorar Y vieron el sufrimiento Las ganas Las huevas Que le metí a Xmotos Y se dan cuenta Que acá La vamos a romper Porque vamos a rodar Vamos a hacer eventos Y vamos a pasar una putería Suscríbase Denle like Y comparta Esto es Full gas Perros Subscribe Click like And show This is Full gas My dogista Esta moto Tiene un problema Gravisimo Pero grave Grave hermano Pero super grave Que necesita un hombre Para manejarla Y no hay Y no hay Y no hay Y no hay